Esa es la historia de la mafia del Granadillo, hechos que ocurrieron en el 2012, se habla de una exportación de esta madera por encima de los 6 millones de dólares, ¿qué pasó en el año 2013? ¿Has tenido oportunidad de darle seguimiento a esta historia? Claro que sí Carlos, hemos tenido información de las fuentes que nos colaboraron en la historia tanto del ejército como del Centro de Trámites y Exportaciones. El Centro de Trámites y Exportaciones prácticamente está registrando un volumen en dólares que es el mismo prácticamente del año en el que nosotros publicamos esta investigación. Estamos hablando de que fácilmente supera una cifra los 5 millones de dólares, pues es una disminución leve, lo que indica que el tráfico de la madera siempre está en auge. ¿Por qué una mafia? ¿Quién está detrás de esto? ¿Hasta dónde es posible descifrar los intereses que están detrás de estas operaciones? Mira, el problema del tráfico de madera es que siempre se ha dicho, y con justa razón, que es una industria sin rostro. A ver, ¿a qué me refiero? Es una cadena, una cadena desde el intermediario que llega hasta el campesino y le dice, mira, vamos a cortar el árbol y van trasladándolo, ¿verdad? Y hasta que se exporta al exterior. O sea, es una cadena formada por un montón de gente y una de las cosas del reportaje precisamente es que los que están cayendo detenidos, los que están siendo detenidos y procesados son precisamente los más humildes, son los transportistas. Una de las grandes críticas que hacemos nosotros en este reportaje es precisamente que los grandes que están detrás del negocio nunca son capturados y lo peor, y lo peor, lo más dramático, la madera incautada siempre vuelve a las mismas manos. A través de licitaciones, de rifas que se hacen. A través de subastas. De subastas. O sea, el INAFOR incauta y en las subastas, que fue uno de los testimonios del fiscal Elmer Reyes de Huaco, ahí aparece precisamente ese fenómeno. Vos invertiste varios meses para poder hacer esta investigación, recorriste diferentes puntos del país. Ese problema que se enfrenta en Managua y en otras partes frente a algunas instituciones de secretismo oficial, ¿cómo puedes lidiar con él cuando te adentras en la profundidad del territorio nacional? Es una realidad el problema que estamos enfrentando como periodistas, ¿verdad? El secretismo es bandera oficial en todas las instituciones del Estado y el rechazo también al periodismo independiente. Se hace con el mismo antídoto, eso es el reporteo. Es decir, es idear un plan y decir, vamos a buscar acá. O sea, yo tengo mucho que agradecer, digamos, a la gente que nadie ve. Es decir, a la gente que está, a la secretaria de la secretaria, a las asistentes de la asistente, ¿verdad? A la gente que está en los juzgados, que es la que me contó la historia y con la que fuimos armando el muñeco. O sea, armamos el muñeco en base a una serie, a un plan que nosotros habíamos creado en base a información que teníamos y que se fue corroborando, se fue documentando e implicó viajes a distintas zonas. Viajamos a Rama, viajamos a Ciuna, donde nos atendió el batallón ecológico. Y en este caso, el ejército tiene evidentemente un interés en combatir este tipo de problemas. Estas mafias han hablado abiertamente sobre el problema. Claro. Precisamente el ejército está trabajando en eso. Esa es su área de trabajo. Precisamente este batallón fue creado para eso hace muchos años. A ver, lo que el ejército nos proporcionó, digamos, fue, además de los datos, ¿verdad? Porque ellos habían hecho una operación muy exitosa que se llamó Oro Verde, era más de un millón de dólares incautados. Lo que nos permitió conocer era el modus operandi con el que se está traficando la madera y se está sacando de reservas como Guaguachán y zonas en el Caribe. Entonces, el ejército nos permitió conocer que había una serie de falsificaciones de documentos, igual que los fiscales. Los fiscales incluso nos cuentan que las guías forestales de INAFOR eran falsificadas y que la madera venía escondida bajo paquetes de frijoles, por ejemplo, bajo sacos de frijoles. Octavio, este es el segundo premio de envergadura internacional que hubo ganas, compitiendo en concursos con periodistas de todas partes del mundo, gente muy calificada. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has sentido la reacción de los colegas a nivel nacional, a nivel internacional por este reconocimiento? Me he sentido muy emocionado. Te voy a decir por qué. Porque uno cuando está en el escritorio, cuando andas en la calle, a veces la profesión de periodista, aunque parezca contradictorio, es de mucha soledad. O sea, uno está armando un muñeco, uno está, voy a contar esto de esta manera, y que la gente se sienta contenta por un reconocimiento de este tipo, a uno lo halaga. Para uno los premios, para mí por lo menos, los premios siempre han significado un compromiso. Un compromiso porque para mí no hay nada más importante que la gente crea la historia que le estoy contando. Entonces, todo lo que implica que esa credibilidad tenga sustento, es decir, se fundamenta en el reporteo. Y yo si algo tengo que reivindicar es precisamente a los periodistas que andan en la calle zapateando, como digo yo, pues, José. Hay gente, hay fuentes, hay técnicos profesionales dentro de distintas instituciones del Estado que están ahí trabajando con un sentido de integridad, de honestidad, y que también de una u otra manera colaboran con el periodismo independiente. Sí, así es. Hay gente honesta de principio en las instituciones del Estado que cree en el periodismo, además, y lo respeta mucho. O sea, dentro del esquema de sistemas cerrados, digamos, de gobiernos como este, hay gente que está incómoda porque las cosas se están haciendo mal. O sea, y nosotros tenemos que estar agradecidos con eso. O sea, yo estoy muy agradecido con la gente que se sienta a hablar conmigo, que se sienta a hablar con nosotros. Eso es algo maravilloso, pues, que esté ocurriendo eso. En medio de las malas noticias que vivimos en este país, como esa cosa inverosímil del tal cotráfico o el tal caso, pues, esta ha sido una de las mejores noticias de la semana. Sí, en mi familia estamos contentísimos. Doña Gloria, mi esposa, y mis hijos están, estamos fascinados. Te voy a contar algo, o sea, si me lo permití. Sí, es este momento y yo no he sido notificado todavía oficialmente del premio. Bueno, pero ahí está anunciado la agencia. No, no, claro. No, no, claro, pero, o sea, no he recibido ni un correo y nos enteramos precisamente por la agencia. Entonces, nos sentimos sumamente emocionados en la casa porque, honestamente, no nos esperábamos que fuera reconocido el trabajo, pues. Y aunque vos sos joven, aunque ya casi un veterano, pues, en estas líneas esperamos que este reconocimiento internacional a tu persona, al equipo de esta semana, pues, también incentive a las nuevas generaciones de periodistas. Fíjate que sí. A mí, si algo me ha halagado, precisamente, he recibido muchos mensajes de estudiantes, de estudiantes, de muchachos muy jóvenes que están iniciando en la profesión. Yo recuerdo cuando comencé en esto también, ya son 14 años, pues, trabajando como periodista, pero yo no me olvido y digo siempre que yo soy el mismo periodista de que cuando comencé y que me gusta sudar la camiseta para entregarle buenos trabajos a la gente. Pues, me siento agradecido con toda la gente que hace posible que eso sea una realidad. Gracias, Octavio. Felicidades nuevamente por este reconocimiento internacional al trabajo La Mafia del Granadillo. ¡Gracias!